Nosotros necesitamos, tenemos poca tecnología, no creo que haya problema. Bueno, buenos días, tardes. Me reitero el agradecimiento a la mentoría y al colegio. Soy Pedro y junto con Cristina somos Cultura IVA, Cultura IVA en Madrid. Y os quiero preguntar por este portal, número 11. Un portal mítico en Madrid, ¿lo conocéis? ¿Alguien lo conoce? ¿No lo conocéis? Esto es Patrimonio de Madrid. Ese portal guarda una historia maravillosa. Como otras muchas que guardan esquinas y portales en Madrid que nos ayudan a conocer más esta ciudad, a vivir más Madrid y a disfrutarla. En Cultura IVA somos muy disfrutones de Madrid. Somos esquineros, ventaneros. Y hacemos algo, intentamos hacer algo en nuestras visitas, en nuestras actividades, que es como rascar en las paredes de las calles con quien rasca carteles y va arrancando y encontrando tiempos anteriores, historias anteriores. Y con eso encontramos vivencias, historias que compartimos con quien quiere hacerlo con nosotros y disfrutar con nosotros de nuestras actividades. Bueno, desvelo, desvelo el misterio. Es el número 11 de la plaza de Chueca. Y ese portal vio morir al barrio y resucitar. Vio morir al barrio a final de los 70, cuando se abrió el metro y llegó con el metro la heroína al barrio y lo convirtió en algo gris y oscuro, casi vacío. Un barrio fantasma. Y en 1993 ese portal dio espacio y lugar a una tienda, a una librería, que fue el primer negocio, la primera tienda gay de la historia de España, la librería americana. Fue Emilia Hernández, una pionera, si la llamamos nosotros en nuestra actividad, la que cumplió su sueño abriendo una librería que sería una revolución. Esa librería, ese espacio, no era un bar clandestino al que llamar al timbre, casi con santo y seña. Era una tienda pintada de rosa que gritaba su presencia y su diferencia y su inclusividad en el barrio. Fue centro de peregrinación para curiosos, para gente que quería información que necesitaba de esos espacios y también para empresarios, futuros empresarios que vieron en el respeto con el que recibió el barrio esa librería, la posibilidad de abrir la cafetería, la sastrería después, o el restaurante, el armario, o diferentes tiendas de ropa. Fue increíble. En cinco o seis años, Berkana tiró de una revolución urbana que hizo posible en Chueca Internacional, ejemplo y referente para otras muchas ciudades europeas y del mundo. Fueron ellos las pioneras. Y es un poco lo que hacemos en nuestra búsqueda de historias. Ella, como pionera, es una de las protagonistas de nuestra visita guiada, las pioneras, que, como os digo, recorre las calles, intenta encontrar esas historias y lo hace a través de sus protagonistas. Intentamos que sean ellas, en este caso, las que nos cuenten esas historias a nuestros grupos. Raquel, otra pionera, Raquel, abrió el bar Smoke hace casi 20 años, uno de los primeros espacios donde acudían mujeres a encontrarse con otras mujeres, como ella nos dice, un espacio para respirar libertad, en una época donde aún no era tan fácil. Y bueno, pues ya veis lo que hacemos. Nos gusta recorrer ese Madrid, ese Madrid que aún es desconocido, y encontrar esas historias a través de nuestras actividades. Sabemos que Madrid es una ciudad que se ha colocado y se ha cometido en vitrina de este turismo inclusivo y este turismo LGTBI. Y tal vez os preguntáis por qué hemos elegido ese sector tan concreto. Pues, bueno, las cifras y la demanda habla por sí misma. En este sector, este tipo de turismo, este tipo de actividades están creciendo y se han conservado después del éxito de la celebración del World Pride. Mira, las cifras, tres millones de visitantes buscando celebrar la diversidad en esta ciudad, que es capital de la diversidad, sin duda. Y bueno, fijaos en el impacto económico. Además, nos interesa porque hemos visto precisamente qué ha suscitado en diferentes medios de comunicación. Fuimos invitados solo por tener el proyecto, este tipo de visitas en Fitur, en el área de Fitur Gay. Y bueno, con diferentes entrevistas, intereses con medios de comunicación, en las de radio, incluso de televisión, pues, vemos que es un proyecto que suscita bastante, bastante interés. Y, bueno, quiero aprovechar para presentarnos quiénes somos Cultura Viva. Somos un grupo de guías oficiales, ahora Cris, y de mediadores culturales. Quería destacar esto porque es parte de nuestra filosofía. Nos hemos formado con un proyecto pionero y maravilloso, que es el de la mediación cultural, perdón, en la Reina Sofía. Es un proyecto que va más allá de hacer visitas guiadas, nos gusta más llamarlas comentadas, conversadas o compartidas. La mediación cultural parte de incluir al espectador, que deja de serlo en protagonista de la experiencia, en conoce sus opiniones, en debatir con él, en hablar, en escucharle. En una actividad que tiene más que ver con compartir la cultura que contarla. Y es un poco nuestra filosofía. La colección de Reina nos ha formado, y este proyecto innovador en Europa nos ha preparado para, pues, introducirlos en el sector turístico. Porque, modestamente, queremos eliminar un poco esos convencionalismos en el turismo y la oferta de visitas guiadas, en las que un día, bueno, hace un discurso interiorizado, aprendido, y aparta un poco la participación del turista que demanda la actividad. Nosotros planteamos, nosotros debatimos, elegimos temas contemporáneos, dinámicos y polémicos, porque no, porque así realmente es Madrid. No solamente tenemos este tipo de visitas, obviamente, Cultura Viva nace para todos los gustos, para diferentes públicos. Queremos, de daros algún producto más, como Cielos Madrid. Cielos Madrid es una manera maravillosa de descubrir la ciudad desde su punto de vista más mítico. Ese que inspiró a poetas, a cantantes y a escritores, el cielo de Madrid. Lo que hacemos es partir desde el Palacio de las Comunicaciones e ir saltando, azotea en azotea, por toda la membra central, descubriendo Madrid desde los cielos y descubriendo esos otros visitantes de Madrid o vigilantes del cielo de Madrid, que son las esculturas, las cúpulas de zinc y el maravilloso skyline que tiene esta ciudad. Nos olvidamos de los barrios de nuestro Lavapies Castizo. Ya os he dicho que somos muy de Madrid, muy de disfrutar las calles. Y nos damos cuenta de que el Lavapies, ese Lavapies multicultural, crisol de culturas, se ha convertido también en el centro y el escaparate europeo del arte contemporáneo. Y trazamos líneas entre diferentes edificios, que son antiguos edificios patrimonio de la ciudad, de la arquitectura industrial del siglo XIX, desde Medialaz, la antigua serrería veiga, hasta el propio Reina Sofía, la Casa Encendida, Tabacalera, ese nuevo espacio del arte contemporáneo y de la expresión artística de Madrid, lo ponemos en valor y lo reconozco. No nos olvidamos tampoco, claro que sí, de las grandes colecciones de la ciudad, pero ¿qué pasaría si revisásemos la colección del Prado desde un punto de vista puerto, desde un punto de vista LGTBI, aportando esa otra mirada a una colección visitada por miles y miles de turistas cada día? Así que bueno, estos somos nosotros, somos Cultura Viva, como os digo, nos encanta esta ciudad y hemos encontrado una manera de contarla, otra manera de contarla, de vivirla. Así que os invitamos a que nos visitéis en culturavivamadrid.com, a que viváis Madrid, a que seáis disfrutores de Madrid y a que la viváis con nosotros si queréis, porque realmente esta ciudad merece la vida. Muchas gracias. Adiós.